hola mis amores como están sean todos bienvenidos a mi canal hoy nos encontramos en los camerinos de azúcar nightclub de mi casa donde se está presentando por las últimas cinco semanas la obra a 250 la cuba libre si no se quieren perder el vídeo de hoy que va a estar súper espectacular pues no se vayan porque comenzamos inmediatamente no pero está esta ya hay la gesta de ya hay ya está igual que con la otra de la otra y así así es la cual si cada mino la huevona a ver si está grabando a la huevona no es bellísima bellísima Es como Elisa Rego, Marisca. Elisa Rego, Elisa Rego. Salud, mira, en ese tiempo nos brindamos, ¿no? Por los buenos tiempos. ¿Viste la cuenta de nuevo a la profundidad del ojo? Pero que ha hecho que ya cada mujer tiene su peluca, su cosa. No es la mujer que tú quieres ser, es la mujer que tú tienes que ser. Y esta es la mujer que yo tengo que ser, mi amor. Porque tú lo vales, acuérdate. Porque yo lo vales. No, no, o sea, la risa interna. No es que me caquete la risa en cámara, ¿no? Pero yo no aguanto lo que estás diciendo. Cuando tú haces televisión así, mi cerebro está diciendo lo que... No, por lo menos debería tener, que se yo, una caja de ahorro, un seguro de vida, una verga, que le garantiza a una que cuando no salgas de nada no va a tener que estar mentirando los jóvenes para agarrar un taxi y para la mantenida, porque ustedes son las personas en la calle. Por esa verga, yo quería abortar. Cuéntame, mi amor, ¿cómo es el personaje tuyo para esta obra? La huevona... ¿Se llama así, la huevona? Sí, Lourdes, en la realidad. Pero la huevona, ¿cómo? Es la, ¿no? La característica de ella. Porque es una puta joven preñada y sin marido. No roda, chica. Esta fue nacido a sentimiento. Sí, marido que sufre de amor porque creyó que por estar embarazada, estar embarazada, iba a salir del putero, pero no salió. Está ahí fichando todavía. ¿Es la primera vez que presentan la obra acá en Miami? No, no, no. Esta obra ya estuve en Miami otras veces, pero por mujeres. Pero no para el grupo de ustedes. Exacto. Por ese grupo, por primera vez, Manuel ya tenía pedido la obra. Me quedo feliz porque mi personaje, al mismo tiempo que sufre, tiene que seguir fichando. Porque eres una puta que está trabajando y tiene que dar dinero a la huevona del putero. Entonces es gracioso porque tengo que sufrir, pero al mismo tiempo tengo que seducir. Gozar, exacto. Seducir al público. Se sufre pero se usa. Exacto. Tengo que mirar y decir, dame un dólar. Y agua, un poquito de plata. ¿Y qué tiempo tienes ya? ¿Qué tiempo tienes? En la obra, en el guion, son tres meses. ¿Tres? Pero para mí son como cinco bien hechos. Cinco meses bien hechos. O traes estrellizos, que también puede ser. Sí, quizá, ¿no? Quizá. Por lo tanto te pregunto, ¿es varón o hembra? Yo le digo varón. ¿Te haces laser o te afeitas? No, me afeito, me afeito todo el sábado. Pero te quedas muy bien. Sí, sí, porque hago muchos ejercicios. Incluyendo la cara, en la cara también te afeitas, no es laser. No, todo es laser. Dios mío, tienes menos cañones que yo. Hashtag goals. Hashtag... Que sigan muchas presentaciones. Y bueno, tú vas a seguir en la obra, ¿verdad? Sí, sigue en la obra. O sea, te vamos a tener más tiempo acá en Miami. Por favor, seguro que sí. Estoy cansado en la obra, entonces ven a ver mis piernas. Claro. Mira, miren estas piernas, Dios mío. Es que ustedes no ven lo que yo estoy viendo. Esto es la cosa más hermosa que hay en el mundo. Por favor. Muchas felicidades, mi amor. Gracias, muchas gracias. Te quiero. Muchos ejercicios. Gracias. Gracias. Y es de enseñarnos a ponerlos guapas. Gracias, mi amor. ¿Cómo te llamaba tu personaje en la obra? Yo hago a Yajaira, la Enrollada. Yajaira, la Enrollada. Porque ella tiene siempre como un conflicto en la obra. Ella no sabe lo que quiere o lo que no quiere. Y está siempre así, como conflictada. ¿Qué tan importante es el personaje? ¿Es más bien como un protagonico o un personaje secundario? ¿Cómo? Dentro de esta obra, los cinco personajes tienen como el mismo peso. Porque se van complementando y van contando la historia de estas mujeres dentro del burdel. Bueno, cuando yo llegué, ya tú estabas ya totalmente hecho. ¿Te lo hiciste tú o alguien te ayudó? No, un maquillador. Hoy... Hazel se llama el chico que nos hizo hoy. Y en las otras funciones nos ha hecho Rafa Farella. Yo no sé, no es esa vida. ¿Es primera vez que haces drag? Sí. En televisión hice... Interpreté una chica una vez. Pero en teatro es la primera vez. En teatro es la primera vez. ¿Y cómo te sientes? ¿Te sentiste cómodo? O sea, ¿qué tan difícil fue como tal montar el personaje? Para mí, el público sabe que viene a ver hombres haciendo de mujeres. Trato de hacerlo desde los sentimientos, desde las emociones. Más allá de lo que van a ver físico. Y la gente se conecta con ese personaje que yo hago por cómo siente y por cómo se expresa. Más que como por... Más que la forma en que se ve. Yo lo hago desde ahí. Porque vuelvo y les repito, chicos. En la obra son cinco chicos que están en drag. Pero su personaje son mujeres reales. De hecho, la mía tiene un aborto. O sea, son mujeres de verdad. Y entonces... Y la Lourdes es la que está embarazada de tres meses. La Lourdes es embarazada de tres meses. De tres meses. Sí, mi amor te quiero. Gracias, muchas gracias por esta entrevista. Y de verdad que... Y si ustedes en su casa ven una publicidad de 2.50 a la Cuba Libre, pues vengan a verla. Ok, así mismo. Gracias mi amor. Gracias mi vida. Muchos éxitos. A ver, explícame. Ven acá. Siéntate aquí rápido. Siéntate aquí rápido. Siéntate aquí rápido. Cuéntame una cosa. ¿El público les da propina? Sí, para mí. Porque yo lloro. Yo digo, dame una plata. Para el bebé. Para la leche. O para volver a Brasil. O sea, que de todos los personajes, el tuyo es el único que de verdad la lucha. Sí. Porque tengo que seguir fichando para pagar la puta dueña de ese cabarela caimana. Mira, pero cuéntame, ¿y entonces tú después nos repartes ese dinerito con tus compañeras de reparto? ¡Claro que no! Para mí me va a decir, claro que sí. ¡Claro que no! ¡Qué perra! ¡Qué perra! Esta brasileña vino con la... Yo logro pintido plata para las personas. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció con qué? ¿Qué aconteció? ¿Con la barriga? No, con el dinero. ¿Quién es la barriga? Con el dinero. ¡Gimnasio! Me basta. ¡Ay Lourdes, qué perra! Pero es que no sabía. ¿Entonces cuánto hiciste hoy? 25. Pero hay semanas que has hecho más. Más, claro. Ah, semana pasada hice 13. Me quedé loco. ¡13? ¡Qué poco! Ni para el taxi. Hice 60, ya hice 58, ya hice 39, como... Ya hice bastante. Claro, poco a poco. Poco a poco. Ya compré un shorts nuevo, Nike. Sí. Me basta. Para la playa. ¡Claro! Ay Dios mío, qué bello. Te quiero, mi amor. Tengo una pregunta que querés saber si no nos vas demorar a la otra, ¿no? Yo sí voy a enseñar a esas bichas. No es educación. Porque es distinta. Yo tengo plus. ¿Ok? Lo que traes pasada del huevón, ¿oíste? Tengo mi gata, chica. Mira, mi Brasil, si aquí no te funciona esta baile. Te la calas. Te callas. Te la calas. Te la calas. Y si no le das, mi amor. Que necesito mi elito. ¡Claro! 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 Mira. No hagas que me enrollen, chica. Porque yo fui empatada y no hay paciencia, ¿oíste? Yo estoy tranquilita. Como te hicieras falta, mucha bailada para que te enrolles. Cómo te hicieras falta, como si yo no te conociera. ¿Cómo te hicieras falta, mucha bailada para que te enrolles? ¡Puta! Como eres zietra, mucha falta, mucha bailada para que te enrolles. ¡Puta! Parecía hablar huevón a mí. Hola, voy enseguida para allá, me están haciendo una entrevista aquí en Fox, que peste, ya voy, ya voy, esperme ahí, no, 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 10 minutos, 5, dale, 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 bye, que tal, como estas? Mi amor, cuéntame, cuéntame entonces, como llega tu personaje, o sea, como se te hace la invitación para formar parte de la obra? Bueno, Manuel Mendoza, que se fue ahora mismo, algún momentico, vamos a hablar con Manuel, claro, Manuel Mendoza un día me comentó que quería hacer algo, que no sé qué, pero bueno, yo no tenía ni idea, No me devolvía la llamada, porque es muy diva, no me devolvía la llamada, no le mandaba mensaje, no me devolvía la llamada, le escribía, le mandé a decir con todo el mundo y nada, Claro, siempre, olvídate, la culpa la pago yo, pero bueno, nada, uno se adapta a hacer la mala, a hacer la mala de la película, uno se adapta, ¿me entiendes? Cojones, pero tengo corazón, perdón, pero esto le ponemos un pico, claro, eh, nada, yo estaba haciendo mi corteatro, estaba haciendo las asesorcistas, ¿era? Sí, las asesorcistas, y Manuel Mendoza estaba al lado, justo al lado mío, haciendo una obra que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba ahí, que se yo, y creo que me vio la obra, y desde que me vio, obviamente, o sea, porque, el que bueno es bueno, el que no, que se tiene el turn prime. Sí, porque ya, ya tú has hecho obras anteriores, anteriormente, tú y también, en el microteatro, o sea, tú en Cuba ya tenías, traías también ya preparación, ¿no? Sí, bueno, uno en Cuba siempre se prepara cuando no hay que comer, cuando no tienes nada que hacer en la casa, eso es una escuela, mi amor, qué mejor escuela que la de Cuba. Y nada, yo, pero te has sentido bien. No, 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 no tienes idea de lo que yo he sentido con este personaje. Nervios para, o sea, las presentaciones. Siempre, yo salgo temblando, eh, gracias a ella que está ahí, que me pasa la mano, albita, es una expresión de que uno la dice, pero albita ha sido conmigo, que no tiene idea, me ha ayudado con todo, eh, gracias a todo el equipo, los muchachos se han portado conmigo, no, yo nunca pensé que fuera así, la verdad. Eh, se me pierde una media, y tú los ves a ellos, ya casi al salir, buscando la media mía, porque el niño está estresado. Eres el único cubano que está en la obra, de verdad, de los actores. Sí, sí, el único cubano, el único cubano, el único cubano. Y estoy feliz, estoy feliz de los comentarios de la gente, estoy feliz de que cuando salgo ahora normal, sin maquillaje, sin nada, algunos no me reconocen, y eso nunca en la vida me había pasado. Somos actores interpretando tantos sentimientos que tienen esos textos de Ibrahim Guerra, que, o sea, tienen que verlo, tienen que venir a 250, es una obra que yo creo que no va a morir, no va a morir, y este es el comienzo, esto da un giro, ahora mismo. Y si mi director me da la oportunidad, yo quiero, desde Blanca Rosa, hasta todos los personajes. Amo la caimana, yo soy Carlos Montiel, estoy entrevistado, y esto es a 250 de la Cuba Libre, me tengo que ir, porque mis personas que vinieron a verme están esperándome. Tienen que venir, tienen que venir, no se las escucha todavía. Y tu canal también. Eh, bueno, mi canal. Que creo que eres el único YouTuber que hay dentro de todo el grupo de actores. Si, pero tú no sabes que mi canal está en construcción. Si, 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 si. Pero por qué. Niño, porque no me querían dar el cemento ni nada. Una guerra como el poder popular, para irme bien el cemento y todo, entonces mi canal está como en construcción, buscando los ladrillos y todo estoy. Pero nada, Carlos Montiel, Carlos Montiel Oficial en Instagram, Carlos Montiel en Facebook, y síganme, 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 para que estén pendientes. Sobre todo busquen los que es de la mamá de Roberto Alejandro, se van a morir. Así que, pero si se van a morir, no lo busquen. Gracias, mi amor, te quiero. Me acompaña Manuel, que es el director de la obra. ¿Ya? Cuéntame entonces, Manuel, ¿por qué a ti te nació como que ese deseo de retomar esta obra? Porque sabemos que ella es una obra que tiene tiempo, que ha hecho historia a nivel mundial. Y que tiene muchísimo éxito, se ha presentado muchísimas partes, la han hecho muchísimas actrices. Hemos estado haciendo mucho por Miami desde hace más de 14 años. Y pues A 250 en la Cuba Libre es un experimento que hice a partir de este texto, que, pues, es famoso porque llama él en sí, es un experimento. Sí. Porque además es teatro inmersivo, es teatro imperialista, el público forma parte del juego teatral, el público es la escenografía, son los actores, son un personaje más. Es un personaje más de la obra. Sí, el público está allí, pues, está conectado. Y, pues, después de que la hicieran tantas mujeres, pues, yo quería que ese discurso fuera, y esos personajes fueran interpretados por actores, ¿ok? Y, pues, que el actor, pues, presta su cuerpo, su voz como instrumento para representar a unos personajes y, pues, que hayan tenido la posibilidad de hacerlo esta vez actores, este, pues, el discurso se redimensiona, este, lo que la obra dice y está, es, 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 tiene otro valor. Y para el autor, para nosotros, para mí como, como director, este, era la manera como la quería hacer desde hace rato. Este, fue muy loco porque ya la había pedido, el autor me había dicho que no. Y cuando la voy, y cuando la hice con mujeres, este, vino el huracán Irma y no la hice, no la pude hacer. ¿Tuviste que hacer alguna alteración al idioma como tal lo mantuviste aquí la original? Lo que hicimos aquí fue básicamente llevarlo a, 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 a la nacionalidad de cada quien, pues, de hacerlo. Es que, es, pues, un texto venezolano, escrito para cinco venezolanas, pero son personajes universales y están muy chéveres, así que vengan a ver, sigan ahí por las redes, acabamos de terminar nuestra primera temporada de exitosas cinco funciones, de a dos cincuenta la Cuba Libre y los invito, pues, a que vengan. Tienen una página oficial para lo que es la obra. Elidearium.com, www.elidearium.com, ahí pueden ver lo que estamos haciendo. Muchos éxitos, mi amor, y por favor, para adelante. Gracias. Que esto, de verdad, todo el mundo necesita verlo. Tienen que verlo a dos cincuenta la Cuba Libre, y muchas felicidades, mi amor. Y gracias por... Felicidades, mi vida, de verdad. Muchos éxitos. De que ella siempre aprenda. Ay, Dios. Pero, ¿y esto? Ellas se conforman con lo que trabajan y todo lo basta. Bueno, mis amores, ahora tengo aquí a mi lado a la superestrella de Miami, a nuestra queridísima Maritrini, que en estos momentos, pues, bueno, está aquí nuevamente. Maritrini regresa a su casa de azúcar, la cual inició hace ya 20 años atrás, ¿verdad? Increíble, Dios mío. Es que estamos en los 20 años de azúcar y los 20 años de Maritrini y las divas de jacuzzi. Y para que entonces, pues, conozcan un poco más de lo que es la historia, sobre todo de la historia del drag local, del drag latino de acá, del sur de la Florida, acá en Miami. Y entonces, para sorpresa mía, pues, me entero de todo esto de la obra. Resulta que azúcar, chicos, pues, ya no es solamente un club. Gracias al trabajo y al empeño de Maritrini, ahora más bien ya casi que tenemos como que un local, un centro multicultural, y estamos ahora haciendo teatro. Increíble. Teatro y... Por la forma que se le ha dado la locación interna, se puede dar una versatilidad para que la gente pueda hacer cualquier tipo de evento, porque en Miami también hay mucha falta de espacio donde la gente se va a desarrollar, así que estamos abiertos, nada más que tienen que llamar y preguntar, y de acuerdo al horario, nos ponemos de acuerdo y cuáles cosas se pueden hacer. Sí, porque, o sea, lo más importante es que el club, o sea, el local, está preparado, tiene todo, iluminación, aire acondicionado, tiene su pantalla, mesa, hay de todo, aquí hay condiciones para hacer lo que haga falta, un patio hermoso. Si ustedes no han venido, si ustedes no han venido azúcar en los últimos tiempos, tienen que regresar, porque esto es totalmente diferente, recuerden que es un lugar que ha hecho historia, está abierto, seguirá abierto, cada día con algo diferente, la host Maritrini acá, siempre con sus invitadas, unos días está Teresita, unos días está La Globo, unos días está todas, por aquí pasa todo el talento local y también internacional, Azúcar Nightclub, que está en la... 2301 San West, 32 avenida 33145. Gracias maestra por recordarme en este momento, gracias. Ay, me siento linda, dice que yo puedo dar una a Adele, y mucha gente me lo ha dicho, que yo debiera personificar a Adele, pero yo en mi mente, que es lo que quiero siempre, hacer Cristina Lidera. Bueno, aunque ahora me la creo, porque ahora Cristina está igual de gorda. Gracias maestra, te quiero con la vida mi amor. Y bien mis amores, gracias de todo corazón por haberme acompañado, espero que les haya gustado este video, fue algo totalmente diferente, recuerden a 250 La Cuba Libre, una obra que es un clásico de la cultura latinoamericana, y tenemos ahora la dicha de tenerla acá en Miami. Ya se ha hecho incontables veces por muchas actrices súper reconocidas, busquen un poco de referencia, pero bueno, también si están de visita por la ciudad, no pierdan la oportunidad de disfrutar de la obra, por primera vez hecha por hombres, aquí en Azúcar Nightclub. Nos vemos en un próximo video, hasta más ver. Chao.